Las señoritas representando al departamento Tato Si, la madruna del punto A. Con mucho gusto, con el departamento de la ciudad, con mucho gusto de todo el mundo. Con mucho gusto, con el departamento de la ciudad, con mucho gusto de todo el mundo. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto de todo el mundo.